La balacera ocurrida la noche de este viernes en un restaurante de Puerto Juárez, Quintana Roo, dejó cinco personas muertas y tres heridas, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En su cuenta de Twitter, la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo publicó un video en el que el titular de la dependencia, Rodolfo del Ángel, informó el saldo del tiroteo y agregó que el operativo conjunto para dar con los responsables de la agresión seguía en marcha. Mensaje del Secretario de Seguridad Pública, arroba del Ángel, sobre los hechos ocurridos en el municipio de Benito Juárez. Entre las víctimas hay un agente ministerial y empleados del restaurante, además, un comandante adscrito a Isla Mujeres figura entre los heridos. Las autoridades iniciaron las investigaciones de este caso. Se reporta balacera en Puerto Juárez, Quintana Roo con información de Foro TV y Noticieros Televisale.